Hola, yo soy María Fernanda y te invito junto a atletas costarricenses a conocer la Villa Parapanamericana, en donde se hospedan las delegaciones de los 33 países participantes en los Juegos Lima 2019. Estas instalaciones se construyeron especialmente para recibir a las representaciones deportivas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Siete torres de 19 pisos constituyen el complejo habitacional que se complementa con áreas comunes para el disfrute de la familia de los Juegos. Además de las habitaciones con capacidad para seis personas, las delegaciones disponen de diversos espacios y servicios para hacer frente a sus necesidades. Atención médica, alimentación, asistencia técnica para sus equipos de apoyo, espacios de esparcimiento en la Plaza Internacional y locales con productos tradicionales peruanos y artículos oficiales de los Juegos, conforman la gran villa de los Panam y Parapanam. Para acoger la accesibilidad universal, 12 pisos de cada una de estas torres cuentan con diseño inclusivo para la comodidad de personas con y sin discapacidad. ¡Chao!